¿Cómo hacer para olvidar qué camino procurar si el quererte me deja sin salida? No recuerdo seditar tu fantasma de desterrar de mi vida, de mi vida, si pudiera dividir mi cariño y no sufrir, si supiera cómo hacer para no amarte, alejarme sin llorar, atreverme a traicionar, si pudiera, si pudiera, si pudiera, haría de cuentas que jamás te he conocido, que fue un sueño nada más, si yo pudiera, si yo pudiera, le pediría al corazón que le mintiera y encontrar un nuevo amor, si yo pudiera, que locura permitir, que te fueras a impedir, la tristeza que al partir me dejaría, que locura no asumir, este amor y no pedir, que volviera, que volviera, si volviera, haría de cuentas que jamás te he conocido, que fue un sueño nada más, si yo pudiera, que volviera, si yo pudiera, si yo pudiera, que es tan difícil que la vio sentir, que ya no somos dos, como olvidar, si no hay manera, como volver a tener fe, si con tu adiós me condené, voy a sufrir, la vida entera, es tan difícil sentir, como olvidar, si no hay manera, como volver a tener fe, si con tu adiós me condené, voy a sufrir, la vida entera,